Como los chichos, me lo dice, el grupo, yacari, ay 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 Dice, ay cu jedana, un desmesio, el amor, que yo te daba Dice y ya estoy en su timbra, no tiempo jure La stora, fuera, que yo vivo en partidos Porque me paga sin tu cariño Siento que tú eres divina y tú eres rico ¡Rico, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo dice! ¡La trupa! ¡Los mochipicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico! ¡Los mochipicos! ¡Los mochipicos! ¡Los mochipicos! ¡Los mochipicos! ¡Los mochipicos! ¡Los mochipicos! Porque, porque tú me paga sin cariño Siento que tú eres divina y tú eres rico ¡Los mochipicos! 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 Que tú eres divina y tú eres bien.